Buenas a todos, aquí Riven y hoy os voy a enseñar un vídeo bastante cortito donde solo quiero deciros que ya que veo que un montón de gente se está suscribiendo a este canal secundario quiero recordaros que este es un canal secundario al que vosotros os metéis siempre es decir, el CCA Enter, el que todos conocéis voy a entrar ahí en un momento este los que estáis suscritos a solo este canal sabed que aunque a lo mejor solo conoceréis estos vídeos míos del Black Ops del Modern Warfare o incluso del Minecraft o Battlefield 3 tengo un canal principal que ahora además está bastante popularizándose bastante porque acabo de recibir el contrato de The Game Network y a lo mejor me podrán coger en cuyo caso espero que me cojan porque tengo unas cuantas problemillas con AdSense en caso de que me cojan convertiré este canal en el principal de nuevo y solo subiré vídeos aquí en un principio es decir, si me cogen el contrato en TGN para este canal probablemente deje de subir vídeos al canal secundario así que os recomiendo ir suscribiendo a este canal también porque aquí, aparte de subir cosas típicas que subo siempre es decir, World of Warcraft, Planetside 2 un montón de sagas de que demonios es donde explico que son los juegos que voy jugando y probando y también empecé a subir un poco de Battlefield 3 Aftermath que como habéis visto no he subido el canal secundario de momento así que nada, espero que me hagáis caso y que os suscribáis a este canal porque estamos llegando a los mil suscriptores algo que me hace bastante ilusión y que me emociona bastante así que nada, espero que os haya gustado el vídeo como siempre, dadle like favorito y suscribíos a mi canal a este principal, obviamente hasta la próxima ¡Gracias por ver el vídeo!